Quiero que siempre recuerdes las bellas noches de luna. Quiero que siempre recuerdes las tardes teñidas de lindo arrebol. Quiero que siempre recuerdes la emoción de aquel beso cuando te dije te quiero y te di mi vida y mi corazón. Quiero que nunca olvides aquellos momentos de felicidad. Quiero que lleves muy dentro el bello recuerdo de nuestro gran amor y que un suspiro profundo se escape muy fuerte de tu corazón. Cuando tus labios imploren un beso que calme la sed de tu amor. Quiero que siempre recuerdes que nuestro amor fue sincero y que en nuestros corazones llevamos clavada la cruz del dolor. Quiero que siempre recuerdes nuestras promesas de amor y el juramento sagrado de querernos siempre siempre hasta morir. Quiero que nunca olvides que no olvides aquellos momentos aquellos momentos de felicidad. que no olvides que no olvides que no olvides que no olvides la sed de tu amor. Quiero que siempre recuerdes que nuestro amor fue sincero y que en nuestros corazones llevamos clavada la cruz del dolor. Quiero que siempre recuerdes quiero que siempre recuerdes nuestras promesas de amor y el juramento sagrado de querernos siempre siempre hasta morir.